Vive la Navidad más feliz en Caliente Casino. Sorento es un carro muy familiar, la verdad. Maneja tres cileras de pasajeros en motores económicos de cuatro cilindros 2.4 y también versiones en seis cilindros en 3.3. Además, cuenta con modos de manejo. Manejamos tres tipos de modos de manejo. Modo económico, modo sport y modo normal. Padrísimo. Para esos viajes en familia, este es el auto ideal. Así es. Aparte, el tema de rendimiento de combustible, de mejores. Excelente. Y también sobre el tema de la tecnología, algo que me llama mucho la atención, el cargador inalámbrico. Así es. Se le añade el cargador inalámbrico desde la segunda versión. Padrísimo. Continúen participando en la campaña de Navidad de Caliente Casino para que ustedes también puedan llevarse uno de estos modelos. Seguimos con ustedes. Vive la Navidad más feliz en Caliente Casino.